Desde que yo nací, se bailaba salsa, digan lo que digan, lo mío es salsa. Saludos mi gente, esta noche les traigo otro video de Salsa con Swing. Espero que sea de su agrado y gracias por siempre apoyar nuestra música y la música en viva. Y como decía el gran Héctor Labo, los quiero de gratis. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Vuelve el experience. Con ché que me voy a la bóng línge, Vida mañana me voy a la bóng línge, 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 Oye Chaviré, Hazte la maleta que me voy, Que viva Puerto Rico. If you like the videos, please give it a thumbs up. And if you haven't already done so, please subscribe. Thanks for watching. ¡Que viva la salsa!